Vamos Canelo, ¿perdiendo un paso? La rutina del saco pesado de Canelo Álvarez cien a los fanáticos preocupados por la pelea con Edgar Berlanga. ¿Canelo Álvarez se está volviendo lento? Los fanáticos parecen pensar eso después de ver la rutina del saco pesado de la superestrella mexicana en las redes sociales hoy. El ex campeón indiscutible de peso supermediano se enfrentará a Edgar Berlanga el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas con sus títulos del CMV, La Ambi y La Homba en juego. Sin embargo, desde que PBC anunció oficialmente la pelea para el Día de la Independencia de México, un nuevo clip ha comenzado a circular en X el clip he compartido por el editor de TalkSport, Michael Benson, donde se puede ver a Canelo golpeando la bolsa pesada a un ritmo bastante lento. Ritmo, dejando a muchos temer por el próximo combate contra Berlanga. Esto no asustará a Edgar Berlanga. Hoy temprano, Benson compartió el clip en cuestión con la leyenda, Canelo Álvarez rompiendo el saco pesado hoy antes de la pelea con Edgar Berlanga el 14 de septiembre. Para empezar, Canelo tenía mala reputación con los fanáticos por evitar activamente un combate contra David Benavides, quien es su mandato del CMV desde hace bastante tiempo. Pero la elección de luchar contra Berlanga parece haber provocado una diatriba en la gente. De todos modos, Berlanga, que está invicto, se enfrentará a Canelo en la pelea más importante de su carrera hasta el momento. Entonces, ver a Canelo disminuir la velocidad en el saco pesado no fue bien recibido por la comunidad del boxeo, quienes desmantelaron el clip poco a poco. Canelo Álvarez no logra impresionar a las masas. A pesar de ganar sus últimas cuatro peleas, el clip no inspiró confianza a los fanáticos sobre las habilidades de Canelo. Un usuario parece pensar que puede hacerlo mucho mejor en términos de velocidad y potencia. Pero es posible que Canelo no esté destinado a eso. En cambio, el saco pesado también se puede usar para acondicionamiento, precisión y sincronización de los golpes. Mientras tanto, un seguidor de Canelo parece haberse filtrado para afirmar que la bolsa tenía mejor movimiento que Berlanga. Al comienzo de su carrera, Berlanga ganó sus primeras 16 peleas por knockout, por lo que no se puede negar que tiene talento. Alguien más destacó, la última vez que Canelo ganó una pelea por knockout fue hace tres años, por lo que la lenta rutina del saco pesado no lo impresionó. Sorprendentemente, algunos especulan que Cinnamon no quiere correr ningún riesgo en los últimos años de su carrera en el boxeo apuntando a victorias por KO. Otro usuario sugirió que si la pelea va más allá de cinco o siete asaltos como máximo, sería un mal aspecto para Canelo. Pero esto es un poco injusto, no es necesario noquear a todos los oponentes para ganar la pelea. A menudo, los estilos de boxeo lo hacen difícil, y buscar un KO tiene sus propios peligros. El siguiente usuario se burló de Canelo por gruñir después de cada golpe, sugiriendo que, a pesar de todos los gruñidos, Canelo no peleará contra David Benavides. En realidad, Canelo ha exigido 200 millones de dólares para pelear contra Benavides, si bien eso puede verse como una evasión, también podría significar que Canelo conoce el valor de tal pelea. A pesar de haber derrotado a algunos de los nombres más importantes del deporte, Canelo Álvarez se enfrenta una vez más a los escépticos. Quizás solo la pelea con Benavides pueda demostrar que todos están equivocados. Pero el clip del bolso pesado te hizo sentir que Canelo está desacelerando? Quizás solo la pelea con Abidos puede ser imágenes del deporte.